Y como decía el héroe ateniense cuando Atenas quedó a merced de los invasores medos y persas, la patria está donde están los ciudadanos. Allá está la patria. La patria está con usted y está con los venezolanos que están haciendo oposición a un régimen que aparece ahora con un respaldo muy curioso de la Comisión de la Unión Europea, enviada por José Borrell a Venezuela. Cuéntenos de qué se trató, explíquenos y eso qué sentido tiene y en qué medida Europa está dispuesta entonces a recoger velas y apoyar ahora al régimen de Maduro para que haga unas elecciones limpias. Válganos Dios. Pero creo que está de anteorito que mientras Maduro sigue usurpando los poderes públicos junto con la pandilla que lo secunda en esa corporación criminal y se mira a una quimera a pensar que vamos a tener elecciones limpias, elecciones soberanas, cuando más bien lo que ha venido siendo Maduro emulando a su tutor Hugo Chávez es una cascada de fraudes que se han ido agudizando como el del pasado 20 de mayo del año 2018 que dio pie a que los gobiernos de naciones del mundo libre caracterizaran a Maduro como ilegítimo porque hizo un proceso a todas luces irregular y luego ahora este que se está montando para el próximo mes de diciembre que es mucho más escandaloso porque tiene la peculiaridad que son unas elecciones que todavía no se han verificado pero ya Maduro tiene resultados sobre su escritorio simplemente porque han pasado por encima de principios muy nobles para cualquier país democrático del mundo como son como es el principio de votación universal directa y secreta. Además Maduro ha modificado a su antojo las leyes que tienen que ver con los asuntos electorales, con la organización de los partidos políticos, ha dictado normas sobrevenidas, además de que se dio un nuevo poder electoral que es como el que va a una sastraria y se hace una una chaqueta o una casaca a su medida. Por lo tanto, lo que está planteado para diciembre no es una elección, es un fraude. Lo que le hemos dicho a los supuestos miembros de la delegación de Europa que en Venezuela no hay que pensar ni en negociaciones porque todas han sido fallidas. Tampoco se puede caer en el ardil de los diálogos porque Maduro los troca en trampa para ganar tiempo y esa delegación de Europa que ha ido a Venezuela debe ser más bien para confirmar o condenar la masiva, la sistemática, la continua violación de los derechos humanos que han dado lugar a que los integrantes de una comisión especial designada por la ONU confirmen que Maduro y su línea de mando son responsables de la perpetuación de crímenes de lesa humanidad. También deberían ir allá a confirmar que Venezuela brilla por su ausencia la soberanía nacional en virtud de la invasión consentida, una invasión consentida porque como lo hemos dicho otras veces, nosotros no doños, Venezuela es el único país del mundo que paga para que nos invadan los cubanos y ahora si eso no era suficiente, también Venezuela es territorio libre para los iraníes, para los rusos, para los chinos, para los grupos armados, el ELN y de la FARC que tienen, como lo ha denunciado el presidente de Colombia, lugares de libre ocupación por lo menos en 12 estados de la República de Venezuela. De allí que la naturaleza criminal del régimen de Venezuela es de alcance transnacional, no estamos hablando de simples o típicas vagabunderías, estamos hablando de alianzas con el narcotráfico internacional, estamos hablando de transacciones con el terrorismo internacional y por lo tanto es de suponer que la Unión Europea, sobre todo el señor Borrell, debe estar al tanto de esta tragedia y en consecuencia no hacerle el juego maduro que simplemente quiere utilizar la reverberancia de Europa para confundir a la opinión pública internacional. Antonio Ledesma, tenemos una inquietud, la situación de la gente que vive en Venezuela es dramática, absolutamente dramática, se salvan del desastre los que tienen ingresos en dólares provenientes de las remesas que les envían sus parientes en el exterior, que mandan dólares y con esos dólares alguna parte de Venezuela puede sobrevivir, pero es una parte muy pequeña. La inmensa mayoría de los venezolanos no tienen cómo soportar estas penurias. Lo último que estamos viendo es una escasez total de combustible en el país más rico del mundo en reservas petroleras. Ese es un sarcasmo de la historia. Eso no puede estar ocurriendo. Pero unos buques iraníes iban con destino a Venezuela y nos cuentan que uno de ellos ya está en aguas venezolanas o estuvo en aguas venezolanas, probablemente ya está en el puerto. Esa situación del venezolano promedio, del venezolano que tiene que hacer cola de noches enteras al pie de una estación de servicio para que le den gasolina, del venezolano que tiene que buscar comida donde no la hay, del venezolano que ve con hambre a sus hijos. ¿Esa situación sí ha sido suficientemente comprendida por el mundo, don Antonio? Es lo que aspiramos y en la medida que se produce un promisamiento que ya suman 60 gobiernos democráticos del mundo, nosotros tenemos que concluir que de una vez por todas ya se ha admitido que en Venezuela no hay un gobierno ni una cinta dictadura, sino una narcotiranía arbitraria, como lo ha definido el presidente Felipe González de España. Y con este tema del petróleo, muy importante su planteamiento porque da lugar a lo que, a responderle a lo que hoy declara Maduro. Maduro dice que la crisis de petróleo en Venezuela es consecuencia de las sanciones, eso es absolutamente incierto. Cuando Hugo Chávez usando un pito o soplando un pito, en el año 2002 despidió a 22 mil trabajadores de petróleo de Venezuela, nada de eso tuvo que ver el presidente Bush, ni el presidente Obama, ni Clinton, ni mucho menos Donald Trump. La debacle petrolera es consecuencia de la politización de PDVSA y tanto Chávez como Hugo se encargaron de demoler una de las transnacionales petroleras más prestigiosas del mundo. PDVSA estaba produciendo, como lo hemos aclarado en otras entrevistas, cuando llegó Hugo Chávez al poder, más de 3 millones 500 mil barriles de petróleo. Y había un proyecto con todos los planes de conversión profunda, que era habilitar las refinerías, por ejemplo, del oriente de Venezuela, para comenzar a procesar petróleo pesado y extra pesado. Esos proyectos fueron cancelados. Chávez modificó la ley orgánica de hidrocarburos y aún cuando se le advirtió que esas reformas a la ley iban a espantar a los inversionistas extranjeros, hizo caso omiso. Venezuela, por ejemplo, llegó a tener dentro del país por lo menos 5 refinerías invidiables, las más potentes de América Latina y la segunda de mayor relevancia en el mundo, que era la refinería de Amuay, donde se podían procesar no menos de 900 mil barriles de petróleo en territorio nacional. Junto a esa, la refinería de Cardón, que está en un estado occidental, que es Falcón, la de Bajo Grande en el Zulia. Teníamos otra refinería en el Palito, en el estado de Carabobo. Otra refinería en Puerto La Cruz, la de Guaraguao, que se conoce como Guaraguao, y la de San Roque. Teníamos en los Estados Unidos, éramos dueños de ocho grandes refinerías en Estados Unidos, entre otras, la Corpus Christi, la Chalmete, y así otras tantas en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, en República Dominicana, otra en Cuba, en Cienfuegos, que nos la robaron los cubanos, o mejor dicho, y recorrido, se la regaló Maduro a los hermanos Castro. De allí que no venga Maduro con ese cuento que hay que confundir a los venezolanos, a los colombianos, de que en Venezuela no hay gasolina por culpa del imperio. Ellos acabaron con la industria petrolera, y por eso es ruinosa la situación de las refinerías y también de PDVSA, que además tiene sobre su demolido techo, una deuda de más de 70 mil millones de dólares, que es una deuda impagable, porque esas son operaciones, o es la consecuencia de las operaciones fraudulentas que pusieron en marcha todos estos operadores, entre ellos a lesa, para robarse el dinero de los venezolanos. Para robarse el dinero, para robarse a un país entero. Este es el mayor robo que se ha hecho en la historia. Se robaron el país más rico de América, que es Venezuela. Y hoy la gente de Venezuela sufre de las necesidades más elementales que puede tener un ser humano. Y eso pasa inclusive con los niños, y yo no sé por qué la suerte de los niños venezolanos no gravita sobre la conciencia universal. Los niños en Venezuela han estado desnutridos. Eso significa escaso desarrollo neurológico y escasa capacidad para captar el mundo, para desarrollarse en el mundo y para tener un futuro digno. Y eso parece que no le importa a nadie, don Antonio. Eso sí, si hay un genocidio es ese, contra esas nuevas generaciones de venezolanas que por desnutrición nunca tendrán una vida normal. Es así exactamente. Y usted lo ha definido muy bien, un genocidio, un genocidio a cámara lenta que se viene concretando en Venezuela, no solo por la gente que es víctima de esta hambruna que coloca a la población de Venezuela por lo menos en un 90% abrigada en la pobreza. Más del 70% de la población ha perdido masa muscular y esa es consecuencia de que no está en capacidad de consumir las suficientes calorías y proteínas. Y lo de los niños ha sido certificado por expertos en esta materia y yo siempre apelo a los informes de la doctora Susana Rafael, que es una profesional que merece nuestro crédito, que ha venido haciendo un inventario de los centenares de miles de niños venezolanos que han huerto por desnutrición o los más de 350.000 que ahora acusan desnutrición crónica, que si Dios les salva la vida van a tener un futuro asiago, que van a tener un desarrollo atrofiado. Y al lado de estos miles de niños tenemos a hombres y mujeres de todos los pueblos de Venezuela. Permítame decirle, doctor Londoño, que esas manifestaciones que usted ve en pueblos como Santa María de Tires, que es un pueblito del estado Juárez, un estado hermanero. Las protestas que han habido en poblaciones como Chivarpoa, en el estado de Yalacuy y así en decenas de pueblos donde diariamente la gente sale a luchar por agua, por luz eléctrica, es porque ya la ciudadanía está desesperada. Porque en otros países del mundo la pandemia, por supuesto, que sorprendió a los seres humanos. Pero es que en Venezuela la pandemia viene a ser como un problema más, un problema más que se suma al paludismo, al dengue, al mal de chaga, al sarampión, a la listeria, al diacruce de los enfermos renales, que no tienen cómo hacerse un examen o una asistencia de diálisis, a los enfermos de cáncer, que no tienen cómo hacerse una quimioterapia. Y la gente entonces, cuando le dicen que es en su casa, está en cuarentena, la gente en cualquier otra parte del mundo se entretiene viendo televisión o de repente se equipa y tiene cómo hacer un desayuno, un almuerzo, una cena, o tiene agua potable, o tiene luz eléctrica. Pero es que en Venezuela, además de la pandemia, la gente que quiera enterrar en su casa entra en desesperación, en ansiedad, porque no tiene cómo preparar alimentos. Tiene que salir a la calle a buscar de manera desesperada algo de comida. Y además cuesta un ojo de la cara, como se dice coloquialmente. Hoy en día, por la devaluación, por los efectos de la devaluación, el salario mínimo está por debajo de un dólar. Eso quizás hay gente que no me lo crea, pero es la realidad. Yo no estoy alterando la realidad. No estoy mintiendo. No sería capaz de hacerlo. Es una situación en condiciones paupérrimas en las que están los venezolanos, que además no tienen luz eléctrica, que además no tienen gas doméstico, tienen que salir a buscar leña, que no tienen la posibilidad de disfrutar de agua potable. En un país, en estados como este, permítanme que le digan, quizás los colombianos muchos no sabrán qué es el estado Bolívar. El estado Bolívar está en la Guayana venezolana. Es donde están las grandes minas de oro, las minas de diamante, las minas de hierro, de aluminio, de bauxita. Bueno, en ese estado, ese estado es cruzado por los ríos más grandes de Venezuela, que es el río Ninoco y el río Caronín. Pero además en la población de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, se construyó en los tiempos de la democracia la represa del Guri. Es la tercera represa más grande del mundo, después de la de tres gargantas de China y la de Paraguay. Pero resulta que en el estado Bolívar no hay agua potable. ¿Cómo se puede explicar, cómo se puede justificar que un estado, una población que se asoma a la ventana de sus casas y ve los ríos caudalosos de los Linoco y del Caronín, y resulta que la gente no tiene agua potable? Porque el dinero para mantenimiento de los agricultos también se lo robaron, y el dinero para equipar los hospitales también se lo robaron, y el dinero para financiar las actividades agropecuarias también se lo robaron. En definitiva, Venezuela es víctima de este saqueo, y este saqueo es también un crimen de lesa humanidad. Lo es. Donde haya un crimen de lesa humanidad parece el que se ha cometido contra Venezuela, contra su gente, contra millones de personas que están hoy en la miseria en el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo. Este contrasentido no se explicará jamás, sino cuando se entienda que Venezuela es víctima de una tiranía que se lo robó todo. Don Antonio Ledesma, un abrazo muy estrecho y gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, y muchas gracias por la firma del documento que hemos hecho llegar a la Unión Europea. Me sentí muy honrado, Antonio, me sentí muy honrado poniendo mi firma en ese documento. Muchas gracias, y un abrazo pues a mi querido colombiano, arriba corazón.